Descendiente de Sen, hijo de Tare, natural de Ur de los Caldeos Dios le cambió de nombre por él de Padre de multitudes Y siendo obediente a su voz, se trasladó a un mejor lugar Es considerado como el Padre de la fe, patriarca hebreo Un día Dios le dijo, deja tu tierra a tus parientes Y la casa de tu Padre y vete a la tierra que te mostraré Yo haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición Y estableceré mi pacto entre tú y yo Y tu descendencia será como las estrellas del cielo Se multiplicará tu descendencia como la arena en la orilla del mar Abraham le creyó a Dios y le fue contado con justicia Benditas serán todas las familias de la tierra Benditas las naciones por todas sus generaciones Abran fue llamado el amigo de Dios, hombre de oración y de fe Y salió sin saber a dónde iba, simplemente obedeció Puso su confianza plena en aquel que lo llamó Fue un gran adorado Abraham y Sara recibieron el mejor regalo El hijo de Dios, el hijo de la promesa El saco de ese milagro que tanto anhelaban, que tanto esperaban Años más tarde habrán demostró su fe Hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar a su hijo Yo haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y estableceré Mi pacto entre tú y yo Y tu descendencia Será como las estrellas Del cielo El palmond Y recordarles ¿Tú creabas como las mentes? Enseñar ¿Close suгрay en las algo? Y recordarles ¿Tú creabas como las mentes? El soldado ¿Tú creabas como las las mentes? ¿Tú creabas como las mentes? Enseñar El acabado El MVP ElMe Y haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición Y estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia Será como las estrellas del cielo ¡Gracias por ver el video!